Se ve la partida de la tercera del programa. Busca la punta Sabelón. En el segundo lugar se ubica por dentro Egmont. En el tercer puesto pasando por fuera Mitterrand. En el cuarto lugar muy cerca el grupo Cabuchón. Luego Gypsy King. A continuación ganando terreno Rosendo. Pasan por los ocho. En la punta marcha Sabelón. En el segundo lugar Mitterrand. En el tercer puesto Egmont. Cuarto Rosendo. En el quinto puesto cerca Cabuchón. Luego Gypsy King. Más atrás lo hace Mishron. Están en la última curva con Sabelón en la punta. En la recta final Sabelón adelante. Segundo Mitterrand. Y en el tercer puesto Rosendo. Faltando 300 para la meta. Va Mitterrand por el medio entrando a dominar. Sabelón a cabeza y a cabeza va quedando Rosendo. Últimos 200 Sabelón en la punta. Rosendo pasa al segundo lugar. Faltando 100 para la meta Sabelón adelante. Sabelón cuerpo y medio Rosendo en el segundo puesto. Sabelón primero llega a la meta. Segundo remata Rosendo. El tercer puesto para Cabuchón. Cuarto Mashnum. El quinto puesto en línea Mitterrand con Gypsy King. Luego Remolino. Más atrás remata Egmont. Gana la tercera del programa el número 7 Sabelón. Con Fernando Tapara.